Tengo que confesarte algo. Hay una cosa que, desde siempre, me ha obsesionado mucho. El tiempo. Si te pones a pensar en términos relativos, el tiempo que estás consciente es muy corto. Imagínate, vives hasta los 90 años, una cantidad generosa. En comparación a la historia de tu país, la edad de la Tierra o del universo mismo, se trata de un momento muy breve, casi inexistente, menos de un milisegundo en un reloj de arena infinito. Me imagino cuán diferentes serían las cosas si las personas tuvieran una pizarra que pudiesen ver siempre, en la que aparecieran los días de vida que les quedan para hacer cosas, para disfrutar, para amar, para realizar proyectos y para cumplir sueños. Quizás no sea la mejor idea del mundo, porque viviríamos con mucha ansiedad. Yo mismo no podría soportarlo, tengo que decirlo. Pero nos recordaría algo que todos sabemos, pero que vivimos como si lo ignoráramos. El tiempo que tenemos no es infinito, y algún día se va a acabar. Independiente de si tu creencia personal dice que hay una vida distinta después de esta, un paraíso, un infierno, un purgatorio, una reencarnación, o simplemente un silencio eterno, parecido al silencio previo al nacimiento, una cosa es cierta. No continuaremos en este planeta haciendo las cosas que hacemos viviendo la realidad como la vivimos. Lo que te quiero decir es, lo que estás haciendo ahora mismo cuenta, porque consume un granito de arena en tu reloj personal que es limitado. Y en ese sentido, algo que me sorprende es la cantidad de tiempo que pasamos esperando. Esperando el día en que las probabilidades estén a nuestro favor para iniciar un emprendimiento, esperando el instante preciso en el que no tengamos tanto trabajo, o esperando el momento en el que poseamos la sabiduría suficiente para comenzar un nuevo desafío. Y aquí es cuando tengo que ser, como suelo ser en estos podcasts, muy sincero contigo. Estás esperando un momento que no va a llegar nunca. Te lo digo nuevamente, estás esperando que ocurra algo que no va a ocurrir jamás. No te confundas, no quiero quitarte motivación o desilusionarte, para nada. De hecho, mi objetivo es todo lo contrario. Quiero sacarte de la sala de espera eterna de la vida para que comiences de una vez, porque existe una verdad que mientras antes la sepas mejor. Cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, sin que haya nada preparado y sin que nadie haya esperado por nada nunca. Y esto que te acabo de decir, es uno de los secretos de la vida más potentes que la gente suele ignorar y que por lo mismo, cuando ocurren estas cosas, se sorprenden. Esto pasa tanto en situaciones negativas, como por ejemplo cuando alguien muere, las personas suelen decir, pero cómo pasó esto, si todo iba normal. O para situaciones positivas, como cuando un total desconocido alcanza el estrellato, la fama y el dinero, la gente dice, pero cómo lo hizo tan rápido. Y hasta se cuestionan si el sujeto hizo trampa. Y no, nadie tiene que morir cuando los demás estén listos, y nadie tiene que estar preparado para la fama. La vida puede ir de 0 a 100, y las cosas simplemente ocurren de un segundo a otro. No existe ninguna regla que lo impida, y de hecho, sería raro que la vida avanzara de forma predecible, ordenada y preparada. Y es que la gente espera demasiado. Los jóvenes en la escuela esperan que llegue el día en el que sean populares y tengan muchos amigos. Los universitarios esperan que llegue el día perfecto en el que dejen de patear su idea para emprender con un negocio propio. Los jóvenes trabajadores esperan a que llegue el momento en el que tengan el tiempo y el dinero suficientes para comenzar a viajar y conocer el mundo. Y las personas de 40 y 50 años esperan a que se les pase la crisis existencial para ordenar sus prioridades y comenzar a vivir de una vez como a ellos les gustaría. Todas estas personas viven esperando, y aquí tenemos que tener algo muy claro. Esperar es una palabra equivocada para estas situaciones, y te voy a demostrar porque si algo depende de ti pero no lo haces y lo postergas, entonces no estás esperando, estás perdiendo el tiempo. Y como hablamos al principio, perder el tiempo es un error importante en un mundo donde el tiempo es limitado. El consejo es simple y se resume en una sola frase, deja de perder el tiempo. Te voy a contar un secreto. La mayoría de las personas esperan a que algo pase para comenzar a tomar acción en su vida. Sin embargo, y esto la gente lo ignora, ese algo que estás esperando lo tienes que provocar tú. Si tú no lo provocas, nunca va a pasar y te vas a morir esperándote a ti mismo. Empieza ahora, pero ahora en serio. Se acaba este podcast y de inmediato baja la idea que tienes en la cabeza, ármala, dale forma, pero empieza. No te esperes un segundo más, empieza. Las excusas que la gente tiene, créeme, que son siempre las mismas. Te apuesto a que las has escuchado un montón de veces. No tengo tiempo, no tengo dinero, es muy difícil, no lo sé hacer, no estoy motivado, tengo responsabilidades y miles y millones más. De verdad, siempre son las mismas. Dicen que por estas razones están paralizados, incapaces de nada, pero ¿sabes lo que es estar realmente paralizado? Y lo digo literalmente, ¿sabes cómo se siente? Quienes hemos vivido una parálisis del sueño, sabemos que se siente. Estás literalmente paralizado, estás indefenso, no te puedes mover, no tienes control sobre tu cuerpo, no puedes pestañear, no puedes dirigir la mirada a voluntad y sientes miedo de no poder respirar, no puedes pedir ayuda porque no puedes hablar, no puedes nada. Estamos hablando de una situación de parálisis real, que afortunadamente solo dura unos segundos, porque el nivel de angustia es altísimo. ¿Estás así todo el día? ¿Estás realmente paralizado? ¿O solo son excusas que te pones? Porque si estás así todos los días, deberías ir al médico. Si hablamos de estar paralizado a nivel emocional, es igual de aterrador. A esto le llamamos indefensión aprendida. Se trata de una condición que lleva a personas y animales incluso a comportarse pasivamente, pensando que los eventos que ocurren en su vida no dependen para nada de su acción o de las decisiones que toman, cosa que está completamente equivocada, pero que a lo largo del tiempo han aprendido como verdad, y que insisten en hacer a pesar de existir evidencia real de que efectivamente pueden cambiar su estado actual, solo tomando acción. Un experimento muy famoso que demostró esta situación se llevó a cabo con perros dentro de jaulas sometidos a corriente. Los perros, que habían recibido shocks eléctricos dentro de jaulas, de las cuales era imposible escapar, se mantenían pasivos esperando a la siguiente descarga. Lo increíble es que se mantuvieron en esa actitud, aun cuando fueron transportados a una nueva jaula que era lo suficientemente baja como para poder escapar con un simple salto. Bastaba un esfuerzo mínimo para evitar todo el dolor, pero estos perros insistían en seguir sufriendo. Aprendieron a no defenderse y a no seguir intentándolo. Las personas pueden desarrollar este extraño comportamiento y creerse sus propios cuentos y frases que se repiten una y otra vez para nunca saltar afuera de su jaula y continuar recibiendo estos shocks eléctricos durante toda la vida. La clave está en comprender que el arquitecto más importante sobre la vida personal es el propio individuo dueño de esa vida y ningún otro. No se puede motivar a alguien que no quiere motivarse, como tampoco se puede desmotivar a alguien que está muy motivado. Es el mismo sujeto, dueño de esa vida, quien tiene el control absoluto y nunca otra persona puede ejercer mayor influencia sobre alguien, positiva o negativamente, si es que ese individuo no lo permite. Y para quienes dicen que a veces no tienen opción, siempre hay una alternativa. Incluso con una pistola en la cabeza puedes elegir entre la súplica o el silencio. En este punto volvemos a lo que te comenté en otro podcast. El primer paso es terminar lo que empiezas. Si no escuchaste esa entrega, te la dejo en la descripción. Es importante que comprendas por qué dejar de intentarlo y empezar a hacerlo es de vital importancia en tu vida. Lo único que te quiero decir antes de terminar y despedirme es que como bien la vida puede cambiar de 0 a 100, también cualquier persona, sea quien sea, esté como esté, puede cambiar, puede mejorar y puede adoptar hábitos de disciplina, de trabajo y de compromiso real. No importa quién seas o todo lo que has hecho mal, no importan los errores que has cometido o lo arrepentido que estás por haber desaprovechado una oportunidad. Puedes tomar la decisión de un segundo a otro y cambiar completamente. Tú tienes la decisión de comenzar a ser la persona que tú quieras ahora mismo. Última cosa, todo es un hábito. Incorpora cualquier cosa que quieras conseguir, sin importar qué tan ambicioso sea e incorpóralo a un hábito que hagas todos los días y eventualmente lo vas a conseguir. Quizás antes, quizás después, pero te aseguro que lo vas a conseguir. Sé que puedes adoptar el hábito que tú quieras y por consiguiente obtener cualquier cosa que te propongas. Y también sé que en el fondo de ti, tú también lo sabes. Un abrazo.